¿Qué es el Poder Judicial Federal? El presidente Manuel López Obrador recordó que emitió una estructura para evitar desplegar recursos a las asociaciones civiles, que a su vez reorientaban recursos federales para programas sociales. Es parte de la reforma administrativa que estamos llevando a cabo, el Instituto Indesol ya no va a tener esos fondos indicó. De un plumazo, todo este esfuerzo de la sociedad se acaba o es gran peligro real en desaparecer en alguna medida. Ello, a pesar de que la Cámara de Diputados autorizó para el Instituto Nacional de las Mujeres un presupuesto de 802 millones de pesos para el Instituto. De estos recursos, solo se programaron y organizaron en el presupuesto de ingresos 228 millones de pesos para el programa Proactividad. La sociedad civil organizada es indispensable para fortalecer las instituciones democráticas y a través de los años ha impulsado grandes cambios en el país. En especial, en la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos, en el impulso de la participación política, en la defensa de los recursos naturales y de la protección del medio ambiente, y en la reivindicación de los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad. En este tema, con todo respecto al trabajo de las compañías, es que se está confundiendo la gimnasia con la magnesia. Efectivamente, en la circular 1 que se publicó en el 14 de febrero, el Presidente de la República plantea que ha tomado la decisión, con sus contribuciones, de no transferir recursos del presupuesto a ninguna administración social, sindical o civil o de un ciudadano. Está recirculado. Nos dice que no se va a seguir apoyando, que se sigan dando las organizaciones de la sociedad civil. Únicamente se les va a quitar el financiamiento, pero de que ahí a que puedan seguir participando, desde luego lo pueden hacer. Ahí me parece que no se ha entendido qué es lo que se pretende hacer en este nuevo gobierno. Entiendan, es un término político distinto. Las cosas ya no son como ser eran antes. Cuidado unos datos, así nada más, para ponernos en contexto, lo que hemos llamado, claro, bienestar para Chihuahua. Son cerca de 10.000 millones para programas sociales. Es decir, aquellos recursos que antes se daban de esta forma, ahora se van a dar de otra forma distinta. Primero, directamente a los beneficiarios. Y segundo, se va a fortalecer al gobierno. Ahora sí el gobierno va a hacer su trabajo. No se va a encargar nada más de sacarse la foto, o de la sociedad parcial, o de hacer lo que dicen que hacían. Y lo que en un momento dado creo que no se entiende es que las organizaciones de la sociedad civil tienen personal experto especializado para atender las diversas problemáticas que se enfrentan y que tienen ellas como temas de sus propias organizaciones. Y me queda muy claro que necesita dinero el presidente para cumplir con los compromisos que hizo en campaña. Por eso está reportando esos recursos para poderlo destinar a sus compromisos que hizo. Sin embargo, yo no le dejaré una pregunta. ¿Ante quién acudirían las personas a las que les han sido violados sus derechos humanos por parte del mismo Estado? ¿A quién van a acudir? ¿Al mismo Estado? ¿A quién le resuelvan esas violaciones a derechos humanos? Cuando sabemos que ahorita una gran parte de las organizaciones se dedican a esta defensa. ¿Por qué surgen las asociaciones civiles? Para cubrir necesidades que tiene es la apulación. Pero ¿qué acaso esas necesidades no tiene el gobierno la obligación de cumplirlas? De solventarlas. Es por eso que si el gobierno municipal, el estatal o federal, no cumple con las necesidades de la población, con la necesidad de alimentación, con la necesidad de impartición de justicia, de defensa de los vulnerables, es porque surgen estas asociaciones. Y requieren de fondos para poder subsistir. Ahora bien, aquí ya se está trabajando sobre un esquema, un esquema nuevo, en el que hay resistencias. Vamos a trabajar, tenemos, el presidente de la República tiene dos meses y medio. Hay que, por lo menos, darle el derecho a la duda. Entonces, no podemos decir, si ya no hay asociaciones civiles, si ya no hay pago de ingenio, si ya no hay dinero para asociaciones civiles, entonces, se acabó todo aquí en el Estado mexicano, los señores, las asociaciones civiles surgen por incapacidad del gobierno de poder satisfacer las necesidades que tiene la población. Yo creo que aquí también hay una fuerte confusión, porque curiosamente los Estados, que son más fuertes en materia del democrático derecho, que tienen un Estado de bienestar más amplio a nivel mundial, son los que también tienen una sociedad civil más grande y total, curiosamente. O sea, curiosamente, países como la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, son los que tienen organizaciones más fuertes, porque garantiza un medio de participación y de inclusión que no va vinculado a la política. Y además, yo reafirmaría el comentario de mi compañera Blanca Gález. Diputada, no todo es desarrollo social en la manera en que usted lo está viendo, ni tampoco en el juzgado carrera. O sea, usted no le puede decir a una madre de familia que no tiene una estancia infantil, pero que ya hay becas para adultos mayores o para jóvenes, no está peleando una cosa con la otra. O sea, yo creo que esta parte del engrosamiento de la política social, que a usted también se lo explicaron, el diputado Víctor Quintana, pero no sé si usted no le puso atención, baja el presupuesto porque justamente se trata de no implicar, porque el gobierno federal efectivamente va a dar estos apoyos de manera directa. Entonces, digo, no está peleando una cosa con la otra, insisto. Y además a mí me llama muchísimo la atención porque hay necesidades. Usted mencionó una serie de becas que nos quedan, claro que eso es lo que quiere hacer, ¿no? Becas y compromisos sociales y construcción de una red clientelar. Pero curiosamente hay otras necesidades como derechos humanos, como cambio climático, como investigación, como violencia contra las mujeres, que curiosamente las principales activistas y esas asociaciones de sociedad civil son de izquierda. O sea, a partir de ahí se construyeron muchas de las cuestiones que nosotros pensaríamos que no pudieran, o sea, que en este momento de la historia no tendríamos que estar preguntándonos por qué se les resta financiamiento. Y luego yo nada más quisiera dejarles algo muy claro, ¿eh? O sea, el único que está facultado para aprobar el presupuesto de derechos, para etiquetarlo, no es el presidente a través de una circular. Y eso nos tendría que molestar a todos, del color que seamos, chile verde o manteca. Con una circular usted no puede echar abajo una votación del Congreso de la Unión donde se etiquetan recursos, como en el caso de refugios para las mujeres, por 346 millones de pesos. O sea, su cuestión ideológica no puede ir por atravesar otros poderes de la Unión, ¿eh? Ojalá de veras que desde el seno de este Congreso defendamos todos el Estado Democrático de Derecho y la edición de poderes. Se habló de clientelismo, yo nada más diría y aún creen que todos son de su condición. Es todo, diputado. Gracias, doctor. Vamos a proceder a la votación de...